Por si te lo perdiste, esto pasó en los premios SESLAND. El pasado 29 de enero, en la Ciudad de México, se presentó la segunda edición de los premios más grandes del mundo del streaming en habla hispana. Un evento lleno de influencers, emoción y sobre todo, polémicas. Pero, ¿por qué son tan importantes los SESLAND? Los SESLAND son un evento organizado por el streaming y youtuber David Canovas, mejor conocido como TheGref, para premiar a los mejores streamers hispanohablantes, haciendo su primera versión de los premios el 17 de enero del 2022, con sede en el Palacio de la Música de Catalán, en Barcelona, España. La primera premiación de los SESLAND consiguió la increíble cantidad de 1,1 millones de espectadores, pero en su segunda entrega rompió su propio récord con una medida de 1,4 millones de espectadores, teniendo un pico de 1,8 millones al final del evento. La segunda edición de los SESLAND se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, con una capacidad para 10.000 personas, agotando sus boletos en menos de 24 horas. Cuando los premios SESLAND anunciaron que serían en México, los famosos streamers Auronplay y El Rubius se negaron a venir, ya que les quedaba al otro extremo del mundo, por lo que se armó una disputa entre los que apoyaban y los que se molestaron por sus declaraciones. Pero todo ese problema fue arreglado con sus saludos y palabras dentro de los SESLAND. Aparte, los grandes streamers de este evento también fueron acompañados por excelentes artistas, como el reggaetonero Jay Cortés y la cantante Lola Índigo, donde esta última, durante su presentación, hizo un baile muy sensual al streamer Karches, generando un montón de comentarios durante y después del evento. Durante el evento, TheGrefg recibió uno de los troleos más grandes en la historia de Twitch, ya que al momento de proyectar su chat en la pantalla, apareció un simpático Among Us con un pico fuera, dándonos uno de los momentos más incómodos y graciosos de toda la gala. El streamer del año en los premios SESLAND se disputó entre Auronplay, el Mariana y John Juan e Ibai Llanos, donde el ganador fue Ibai por segundo año consecutivo. Sin embargo, no fue bien recibido por su colega Auronplay, ya que al finalizar el evento declaró que no quiere participar en los próximos SESLAND, ya que considera que la selección de los premios es poco objetiva. Debido a las declaraciones de Auronplay, Ibai respondió diciendo que para el próximo año no va a participar, para dar la oportunidad a otros creadores de ganar este reconocimiento y así evitar conflictos con algún otro streamer. The Grave reveló que los próximos premios SESLAND serán en Andorra, manifestando que será un proyecto muy ambicioso debido a las dimensiones del evento, pero asegurando que habrá una mayor participación por parte de los streamers. Sin lugar a dudas, es un evento lleno de polémica, sin embargo, es una nueva oportunidad para que la comunidad de streamers siga creciendo. Déjame saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó del evento y quiénes eran tus candidatos para ganar.